¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Enrique Vázquez para Astros de Houston.com. Estamos ya por terminar el segundo mes de la temporada y para los Astros dos jugadores en particular han brillado. El lanzador dominicano Wandy Rodríguez, uno de ellos quien ha llegado ya a cinco triunfos en el 2009 gracias a su efectividad de 1.83 en sus primeras nueve salidas de la temporada. A la ofensiva, el panameño Carlos Lee es el que aporta el bate principal. Él está batiendo 3.27 después de 41 partidos jugados y de hecho es el líder del equipo con 29 carreras impulsadas. Él está en una racha que inició pues la temporada pasada cuando lamentablemente una fractura en su mano lo dejó fuera de la alineación justo cuando el equipo estaba tratando de hacer un empuje para llegar a la postemporada. Precisamente de esto nos platica el panameño Carlos Lee. Bueno, quién sabe. Es algo que, como tú dijiste, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Siempre va a estar en la duda ahí de qué hubiera sido, ¿no? Pero no sabemos, ¿sabes? Siempre soy una persona que cree mucho en Dios y, bueno, hace las cosas por algo, ¿no? He podido iniciar más o menos como terminé el año pasado cuando me sentía tan bien en el home que era difícil, ¿no? Difícil que me sacaran de aho y, bueno, siempre pensé, ojalá Dios quiera que comience la temporada con ese mismo impulso, con esa misma manera que me sentía en el home cuando se acabó la temporada el año pasado. El resto de mi conversación con el panameño Carlos Lee la puede sintonizar este próximo jueves aquí en Houston en TV Informa Canal 43 a las 10 de la noche en su programa de Astros TV. Aquí nos va a platicar Carlos acerca de sus intereses de negocios fuera del terreno de juego, así como lo que ha significado para él su etapa como miembro del equipo de los Astros de Houston. Recuerde, este próximo jueves a las 10 de la noche en TV Informa Canal 43, su programa de Astros TV. Recuerde también para mantenerse informado acerca de los Astros de Houston, conéctese a astrosdehuston.com en donde va a encontrar estadísticas, calendario de partidos, toda la información de los Astros de Houston, astrosdehuston.com. Es todo por esta oportunidad, hasta la próxima. Yo soy Enrique Vásquez para astrosdehuston.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!